Muy buenas, muy buenas chicos, qué tal, qué tal, qué tal, vamos a echarle una parte de aquí, protos, ya que le hemos cogido, le hemos cogido el resmillo, esto de jugar con los protoses, y bueno, como hayamos configurado, hemos configurado bien los atajos, os lo voy a enseñar aquí como lo hemos hecho antes, porque no lo comenté en el vídeo, bien, nos vamos a global, nos vamos a cámaras, y aquí, vale, teníamos puesto bien esto, teníamos puesto las que crear ubicaciones con el control F1, y lo que nos fallaba era saltar a la ubicación, que tenía que poner F1, F2, F3, F4, saltar a cada una de las ubicaciones, por eso no nos saltaba a ninguna ubicación, vale, y vamos a echar otra party protos, me preguntáis, hay mucho, partiditas protoses, vamos a inventar algo, vamos a jugar ahora una build, si sale terra, vamos a probar algo, diciendo, mira, un terra no se ha tocado, y además un terra, un terra en plata, un terra en plata, seguimos con el tema de, seguimos con la muñequera, oye, va bastante bien, si tenéis alguna muñequera o así de hacer ejercicio, os recomiendo dos cosas, ahora cuando empiece la partida audio, una, tener alineado el reposabrazos, veis, el reposabrazos está totalmente alineado, veis, y con la muñequera, vale, tenemos una posición perfecta para evitar túnel carpiano, etcétera, y demás movidas que nos pueden pasar si jugamos mucho, si trabajamos en oficina, etcétera, vale, vamos a enchufar de nuevo, ¿dónde estás Stronger? aquí, 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 vamos, 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 en esta ocasión, a este hombre le vamos a hacer un, vamos a intentar crear un, un inmortal a tope, no, vamos a sacar, vamos a sacar un rush de carrier, rush de carrier, rush de carrier, directamente a carrier y solo nos vamos a defender con ceador, por lo cual vamos a empezar ya a recolectar gas, esto puede servir perfectamente en Liga Baja, vale, en Liga Baja se puede servir super sobrado, siempre que no tengan un micro con el Reaper, vale, como tengan un micro medio bueno con el Reaper, nos pueden destrozar, ahora tenemos la mamaship, nuestra querida mamaship, ahora vamos a ir a cautear a nuestro amiguete, vaya que sea, vaya que sea un smurf también como vosotros, vaya que tenga una cuenta, una cuenta master y esté jugando con la secundaria, ya vale, voy a pasar las cámaras F1, F2, vale, la cámara es de lo primero que configuramos ya a esta altura del juego, siempre que hallamos la producción al día, y no me voy a molestar de sacar ni un C a los, tengo plena confianza en que va a ser malillo, la playa, está dando un paseo ahí con los marines, barracón, doble barracón, voy a sacar una de esta, vamos a ver si ha expandido, o lo mismo, ha expandido aquí, ¿hay alguna base oro aquí en estos mapas? No, no hay base oro, bien, no hay base oro, así que vamos a expandir, vamos a seguir macreando aquí a tope, con la de esta nos vamos a defender, hasta que salgan los carries, la de esta con escudo, con las, con las estas, con las, batería de escudo, voy a meter otra batería de escudo, vamos a tope, a darlo todo, ya vamos a empezar aquí a meterlos a Starport, tenemos tres bases, y full economía, F3, control F3 para esta tercera base que hemos sacado, vale, ya vamos a meter doble, doble puerto, para los carrier, incluso voy a meter una forja, porque me da un poquito de sustito, solo sacar, sacar a de esta de, de una en una, 3 y 3 al gas, estamos sacando solo a de estas, pero a una a una wargate, es decir, él tiene dos barracas, tenemos que voy a sacar alguno, voy a sacar un par de oracle para trampearlo, trampearle a los marines, por si viniese, mientras que se termina la baliza de flota, full oracle. doble gas, dos pilones, mejora de, de los interceptores, tres y tres, cuando se termina la mejora, de hecho, ya vamos a empezar a fabricar carriers, doble carrier, alright boys, alright, nos vamos, vamos, voy a meter aquí más pilonazas, una pilonada buena, y bueno, y con nuestros dos carriers, vamos a estar mareando la perdiz, vamos a mejorar las mejoras de los carriers, vamos a mejorar las mejoras de los carriers, el puñetero Skype, vamos a meter esos dos carriers, que guapo eh, la voz en Japo, doble gas, simplemente, podríamos sacar más puertos estelares, vale, pero vamos a trabajar solo con dos, para no, tampoco pasarnos de chulería, si no, vamos a centrar en la subgate, oh mira, sensual dancing, sensual dancing, no, Solo caer, alright, alright, alright 2 Carrier, 2 Carrier inbound 2 Carrier inbound 2 Carrier inbound y ahora por el otro lado vamos a meterle... se ha quedado todo desactivado no vamos a 10, 0 Y vamos a seguir con los Kares, porque tranquilamente vamos matándole las bases. Y vamos a seguir con los Kares. Y vamos a seguir con los Kares. Los Kares son una pasada. Y vamos a seguir con los Kares. 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 Y vamos a seguir con los Kares.